¡Cubano, respétate! ¡Respétate! Me van a tener que matar para que yo me calle. Porque ellos lo van a tomar. Porque son unos represores de mierda. Vamos a estar en las calles, vamos a salir. Porque yo por lo menos estoy obstinada. Porque yo ahí estoy por lo menos que ya no me importa nada. Estoy que me da lo mismo, mira. Estoy que me da lo mismo tirando una mierda. Que me da lo mismo ya, ya, no me importa. Porque es que no es justo. Esto que nosotros estamos viviendo no es justo. Nosotros no somos animales. Los perros en Estados Unidos viven mejor que nosotros. Y no me callo nada. Y no me callo nada. Me van a tener que matar para que yo me calle. ¡Pueblo de Cuba! ¡Madre cubana! Que te levantas por la mañana como yo. Preocupada de que te quiten la luz. Que no sabe que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela. A ti, yo te pregunto. ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. ¡Cubano, respétate! ¡Respétate! ¡Tente dignidad aunque sea! ¡Sale para la calle! ¡A exigir! ¡Con permiso o sin permiso! ¡Eso es un derecho! Nosotros exigimos libertad, democracia. Es lo que exigimos. Queremos ser libres. Queremos poder votar por nuestro presidente. Entonces le digo a mi pueblo, vamos a unirnos, vamos a estar en las calles, vamos a salir. Sí o sí, vamos a salir. Tenemos que unirnos. Nosotros, el pueblo es mayoría. Ellos son minoría. El régimen en el que vivimos quiere hacernos que pensamos, que creamos, que hagamos su voluntad. Mientras un pueblo sufre, porque tú no eres ni vas a ser nunca mi presidente, Díaz Canel. Tienes al pueblo bloqueado. ¡Mi boca! ¡Mi voz! ¡No me la vas a bloquear! Nos han hecho de todo, nos han amenazado, detenciones arbitrarias, han hecho de todo. Pero síganlo haciendo, síganlo haciendo porque yo no me voy a callar, ni yo ni mi familia nos vamos a callar. Porque vamos a seguir demostrando que ustedes son unos asesinos, que son unos abusadores, que son unos represores de mierda. Que debemos de luchar y que deben continuar apoyándonos, para que de verdad el pueblo cubano pueda ser libre y democrático. Para que en Cuba exista la paz, el amor y la libertad.